La revista se imprime a todo color y con textos divulgativos y rigurosos, accesibles para cualquier tipo de lector. Saldrá a la venta cada dos meses. Descubrir la historia es una publicación editada en el campo de Gibraltar y sus fundadores originales nacieron en la comarca, lugar donde quieren continuar realizando este trabajo de edición. Por ello es en mucho tiempo la primera publicación periódica que se edita desde la comarca para un público nacional. Asimismo es una revista con proyección internacional, algo que demuestran los seguidores de numerosos países del mundo que desde las redes sociales y visitantes de la página web leen las publicaciones que realiza la revista. También tienen algunos suscriptores residentes más allá de nuestras fronteras. Se trata de un proyecto que ya goza de credibilidad y prestigio en el ámbito de la divulgación histórica, algo que se puede observar en los más de 60.000 seguidores que tienen en redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter.